Era un día normal para Jaime, un chico Vaporwave que disfrutaba de escuchar música con su Vapormatch. Pero de pronto, Jaime recordó algo. La historia de su origen. Recordó cuando solamente era un chico nerd que disfrutaba de la música Vaporwave. Era el año 1978. Así es, aunque no lo crean, ese era Jaime. Un chico común y corriente, pero ahora había cambiado. Necesitaba darle su poder a alguien más. Así que Jaime tomó su Vapormatch. Así es, apuntó al cielo. Y llamó a Lucho Jara. Lucho Jara le podría dar lo que necesitaba a su poder. Así que le rezó un Padre Nuestro. Y Lucho Jara le concedió el deseo a alguien más. Esta vez era otro Lucho. No, no es Lucho Jara. Es otro Lucho. Lucho tenía el poder. Coleccionar objetos retro. Muchos de ellos. Quizás eran ciertos. Pero no sabía qué hacer con sus objetos. No sabía qué más comprar. ¿Qué podría ser? Ya tenía un teléfono. Un PS1. Y bueno, un par de otras cosas. De pronto un rayo le pegó al auto donde estaban apartados sus objetos y se convirtió en un Vapormatch. Ahora el Lucho tenía otra fallencia. No podía creerlo. Pero ahora... Algo había pasado. Sus cosas... Se habían convertido en un aparato nuevo. Así es. Sí, tócalo. Sí, vale. Es el Vapormatch. Con él puede reproducir música Vaporwave. Solo tiene que descargar la aplicación. Apretar un botón. Y ahora probar su música. Lucho y Jaime tienen Vapormatch. Y tú también. Cómpralo ya. O te mataremos.